El artículo 19 de nuestra Carta Fundamental resguarda nuestras garantías constitucionales. En este capítulo les invitamos a conocer el número 3 y que tiene que ver con la igualdad en la protección de la ley. El número 3 del artículo 19 establece una serie de derechos para las personas en relación con el sistema judicial y con el sistema penal. El derecho más importante es que toda persona tiene derecho a defensa jurídica, tiene derecho a tener un abogado que la pueda defender en materias civiles o penales. Pero además la Constitución establece una serie de otros derechos vinculados al sistema judicial. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a un juez natural. ¿Qué significa esto? Que la persona tiene derecho a que si es juzgada, lo sea por un juez establecido por la ley, por un tribunal creado por la ley con anterioridad a los hechos que es juzgada. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. Este numeral 3 establece varios requisitos en relación con temas penales. Por ejemplo, los delitos deben estar expresamente señalados por la ley en un código penal. Nadie puede ser juzgado por un delito si la conducta por la cual lo acusan no constituye un delito expresa y detalladamente descrito en el código penal. Además, no hay retroactividad penal. Nadie puede ser juzgado por un delito que no era delito a la fecha en que cometió los hechos. Y establece además el beneficio de la pena más favorable. Lo dice la Constitución. Si las penas asignadas a un delito son más benevolentes, bajan, se rebajan, ese beneficio se aplica a las personas. Aunque ya estén condenadas eventualmente o en la cárcel se les aplica igual este beneficio.